Las jornadas básicamente presentan una propuesta a los colegios secundarios de actividades que tienen que ver con la vinculación dentro de lo que es física, dentro de lo que es matemática, biología y específicamente la mía dentro de lo que es química, porque básicamente yo me desempeño en dos cátedras que son química general y química inorgánica que se dictan en primer año y nuestra propuesta justamente año a año tiene que ver con vincular a la cátedra, ya sea general o inorgánica, con propuestas justamente que sustenten este tipo de actividades. Más o menos lo que nosotros le contamos a los chicos, que se hace en la industria de los alimentos, en este caso por ejemplo para la extracción de jugo de naranja. Se interesan sobre todo con el funcionamiento de la máquina, aparte estamos haciéndolo de una manera que pueden ver como se arma, que ellos también tomen parte, pueden ser ellos los que meten las naranjas, los que están realizando el proceso y además la parte de que se esté degustando el producto final es bastante más atrayente. Estamos en el sector de la parte de panadería, de panificación de la planta piloto, acá los chicos vienen de la escuela secundaria y lo primero que nosotros hacemos cuando lo recibimos es explicarle un poco el proceso de cómo es la fabricación, la producción en este caso de las pepas que estamos haciendo acá en estas jornadas y que ellos participen un poco en una parte de las etapas de la producción, cortar los moldes, los moldecitos y hacer el relleno de cada una de las bandejas que le damos para que completen y los pongan a hornear. El compartir estos laboratorios en cuanto a propuestas innovadoras y sacarlos del ámbito propio de lo escolar que tiene que ver justamente con motivarlos en otras formas, de otras maneras, con otras personas y que justamente estos espacios brindan y que no se da habitualmente en nuestro lugar y en lo que es aquí en Concordia de esta manera. Es lindo compartir con los chicos lo que nosotros sabemos, lo que nos gusta hacer y para que ellos sepan y se motiven también y les interese conocer más sobre la carrera. Si uno ve lo que se hace en general en la carrera, por ahí hay muchos chicos que capaz que iban a estudiar otra cosa pero se destinan a estudiar ingeniería como me pasó a mí cuando yo vine a esta jornada de puertas abiertas y me interesé en la carrera y bueno, al año siguiente estaba inscripto en la carrera y bueno. El trabajo articulado también, la facilidad que tenemos de tener la planta acá es buenísimo para nosotros cuando ya en tercero, cuarto empezamos a venir acá dejás un poco la matemática, la química de lado y empezás lo que es la práctica, pero sí, tener la planta acá es un privilegio que pocos tienen. Una cosa para destacar es que acá en la ciudad de Concordia tener una instalación como esta, la facultad, el trato con los profesores es muy importante porque somos pocos, es como una familia y el trabajo es muy cercano, entonces eso hay que aprovecharlo, hay que difundirlo y la verdad que yo que no soy de acá, yo soy uruguaya, es un privilegio, hay que aprovecharlo.